La Maratón de Santiago Pero no es tan así Porque en realidad la alimentación tiene que estar preparada durante mucho tiempo antes Y sobre todo las últimas semanas tiene que ser bien rigurosa Porque hay que hacer una carga de glucógeno para que no se agote la energía en este proceso de resistencia Como guardar reservas en esto Exacto, entonces eso es lo que vamos a conversar para que la gente sepa más o menos qué hacer Porque es súper particular, o sea, cada persona en general necesita algo distinto Pero vamos a hablarlo más general para que todos puedan entender más o menos qué es lo que se hace Considerando que hay mucha gente que además se prepara en corto lapso de tiempo Y no sabe mucho, a lo mejor es su primera maratón, solamente quiere participar Entonces para que tenga una idea más o menos de lo que debe hacer, vamos a conversar Primero que todo es muy importante recalcar que nosotros tenemos una reserva de energía que se llama glucógeno Este glucógeno puede estar en el músculo y puede estar en el hígado Entonces lo que hay que tratar en estas semanas previas es de juntar glucógeno Perfecto Para que en el proceso de la maratón esas reservas estén llenitas y podamos en el fondo rendir lo mejor que podamos Hay una parte, fuentes de energía en el ejercicio de resistencia Una es el glucógeno que estamos conversando Otra es la glucosa sanguínea, que es lo que comemos previo a la maratón o hacer ejercicio Producción endógena, cuando se nos acaba el glucógeno muscular Nosotros empezamos a sacar energía de distintas partes, de la grasa, de los músculos, etc. Y hacemos un proceso que se llama gluconeogénesis Y ese proceso en realidad no es tan bueno que lleguemos a él tan rápido Porque a la larga genera que nuestros músculos se cansen, una fatiga muscular Puede generar calambres, etc. Por eso es tan importante que el glucógeno muscular esté lo más lleno posible Para que en general no produzcamos esta gluconeogénesis tan rápido Los carbohidratos ingeridos durante el ejercicio también influyen cómo vamos a rendir Hay una muralla que se llama de rendimiento Que es más o menos después de los 30 kilómetros de correr En esa muralla nosotros ya debemos estar ingiriendo algún tipo de gel Algún tipo de alimento que nos aporte un poco de glucosa Que generalmente lo suministran a los propios organizadores Exacto, pero esto debe estar probado antes Yo no recomiendo nunca que una persona que va a correr la maratón por primera vez Por ejemplo, no haya consumido nunca un gel O no haya consumido nunca un isotónico en particular ¿Por qué? Porque en general muchas de estas cosas o tienen cafeína o tienen distintos tipos de glucosa Que a la larga hace que a lo mejor a una persona le caiga muy bien Pero a otra no también Entonces por eso tienen que estar probados mucho antes Por ejemplo, a partir de hoy día ya empezar a probar estas cosas cuando estamos entrenando La idea obviamente es que estemos entrenando hace rato ya Porque así no nos puede pasar cualquier cosa en la carrera Cuando se agotan las reservas de glucógeno nos da hipoglicemia Y empieza la gluconeogénesis que yo te conversaba Que es sacar energía de nuestras grasas y nuestras proteínas que son los músculos Los músculos se fatigan y esto empieza a depender solamente del suministro interno Y eso a la larga genera mal rendimiento Por eso es importante no llegar a eso Entonces la clave es cómo poder cargar esa reserva durante estos días previos Exacto, eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica En general lo que se hace previo, más o menos a partir de esta semana No, de la próxima en realidad Ya 8 o 6 días previos Deberíamos bajar un poquito la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir en el día O con el mismo rendimiento va a bajar de por sí la cantidad de carbohidratos Vale Los 5 o 2 días previos a la carrera deberíamos hacer lo más como general Son 3 días previos a la carrera Pero va a depender de cada persona y por eso hacemos este rango Hacer una sobrecarga de glucógeno que están en los carbohidratos Los carbohidratos integrales en estos días podríamos empezar a incorporar Choclo, arroz integral, quinoa, fideos integrales, cereales integrales Comer un poco más de lo que estamos acostumbrados Muchas frutas, más de lo que estamos acostumbrados Porque nos aportan carbohidratos y vamos juntando este glucógeno Es sumamente importante entender que el día previo a la competencia También tiene que haber una cantidad importante de carbohidratos para juntar glucógeno Pero la cantidad de fibra que tienen estos carbohidratos debe ser menor No puede ser integrales Porque eso provoca malestar gástrico Entonces puede ser que nosotros en la competencia estemos con el estómago muy pesado Entonces tratar en el fondo de que si el arroz que estábamos consumiendo Los 5 o 2 días previos era integral, ahora sea normal Perfecto El pan blanco, ya no integral ¿Y por qué evitar las carnes? Yo hubiera pensado que era una fuente como en el 100% Sobre todo el día previo hay que evitar todas las cosas que tienen grasa O que tienen mucho tejido conectivo Porque dejan demasiado pesado la guatita Y eso a la larga hace que no podamos suministrar energía tan rápido Las carnes y las cosas con grasa en general retrasan el vaciamiento gástrico Entonces la cantidad de glucosa que va a ir va a ir mucho más lento en el proceso Porque vamos a estar en digestión Entonces tratar de evitar todas las cosas pesadas No significa que no hay que comer carne Claro Hay que comer pescados quizás, cosas muy bajitas en grasa este día previo Claro Y antes de la carrera, la misma mañana digamos antes de la carrera Más importante que la misma mañana La cena previa a la carrera tiene que ser muy abundante en carbohidratos Y el viernes siempre ellos, la organización siempre hace una famosa tallarinata Que consumen tallarines o carbohidratos en grandes cantidades En el triatlón de Pocón también lo hacían Por lo mismo, para generar más glucógeno en ese proceso Y el día mismo de la carrera nosotros deberíamos consumir lo que hacemos habitualmente Cuando vamos a entrenar, vuelvo a insistir, no innovar como sale ahí No hacer cosas nuevas en ese minuto Entonces a lo mejor tomar un desayuno con carbohidratos no normales Pero abundante en carbohidratos, frutas, pan normal Y con poca grasa, a lo mejor un jamón de pavo por ejemplo Pero previo, previo, una hora previa deberíamos consumir a lo mejor una colación de pre-entreno Perfecto La colación de pre-entreno siempre a lo mejor es un scoop de batido proteína Con alguna fruta de rápida absorción como un plátano, un durazno, ese tipo de cosas Carreras de más de 60 minutos Dos, incorporar carbohidratos con un índice glicémico elevado Índice glicémico elevado es como va el azúcar a la sangre Si va rápido o lento Entonces los que van rápido a la sangre son los que tenemos que consumir en este tipo de competencia Por ejemplo, como tú decías, el plátano, el durazno, la uva Los carbohidratos normales, no integrales Carreras de 30 kilómetros, reserva de glucógeno mínimo Y aquí hay algo súper importante Las personas que hacen deporte, nosotros deberíamos tratar de tener, fijarnos mucho en nuestro hierro Porque a veces hay una anemia que es típica del deportista de resistencia Porque el hierro es el que transporta el oxígeno, ya, desde los pulmones a los distintos órganos Entonces deberíamos tratar a lo mejor de medir nuestros niveles de ferritina o de hierro en nuestra sangre Y si están un poquito más bajos, consumir un suplemento de hierro Y eso es súper importante para el rendimiento ¿Un suplemento así en cápsula? Exacto, eso es importante que igual lo vea alguien más profesional Pero es algo que se tienen que fijar que esté dentro de los parámetros normales ¿Ya? La hidratación Esto es súper importante, lo hemos hablado antes Esto es muy importante La noche previa, tomar 5 a 7 ml por kilo de peso Ya, de líquido Y 2 a 3 horas antes, tomar entre 3 a 5 ml por kilo de peso 350 ml más o menos, que es como un tazón grande de agua Bien Recordemos que el agua es el mejor hidratante Pero ojo, hay un punto cuando los ejercicios son más de una hora, una hora veinte Que tenemos que agregar cosas que contengan sodio Entonces por eso los isotónicos son tan importantes Las sales de rehidratación son tan importantes Ya durante la carrera Si nosotros solamente tomamos agua durante la carrera Lo que vamos a provocar es más deshidratación aún Porque nuestros niveles de agua en la sangre van a estar muy diluidos Y eso puede generar que nos desmayemos Que terminemos con algo no tan agradable como queríamos Por supuesto, es importante planificar bien entonces la carrera No solo el entrenamiento, sino también la alimentación Y por eso lo estamos haciendo, hablamos de este blog Que es como tres semanas antes Porque el laboratorio es el 3 de abril Porque en general tenemos que tratar de empezar a probar ahora Las cosas que vamos a usar Para que no tengamos problemas Porque eso puede disminuir nuestro rendimiento considerablemente No improvisar, como decíamos en el área Exacto Gracias Katy por haber venido Muchas gracias Buen día, chao